Amigos, ¿cómo están? Eso es Marco Tapia. Para mí es un gran placer estar con esta gran personalidad del mundo espiritual y es la profesora Venus. Corazón, un gusto verte como siempre. Es un placer tenerte en nuestro programa. Ya son tantos años y yo, nuevamente, estás aquí en nuestro micrófono platicándonos todo lo que viene, cómo despedir el año, ahora sí que los rituales. Cómo recibirlo. Cómo recibir los rituales y todo lo por haber en el mundo espiritual. Bueno, y para ti y para toda la audiencia, pues vienen cosas muy buenas el próximo año, pero también hay que tener mucho cuidado y tenemos que prepararnos como si fuéramos a correr un gran maratón. Porque si vienen cosas un poco complicadas en la política, en la economía, desastres naturales que van a estar al pie de la letra, como decimos. Entonces, yo les recomiendo que pongan una ramita de ruda y de laurel haciendo una crucecita en el colchón o en la sala donde los vas a alojar. Entonces, eso bloquea completamente cualquier energía que estas personas vayan a dejar ahí. Y disimuladitamente pongan a hervir una olla grande con un buen pucho de canela, lo dejan hervir, luego de que hierve por unos 10, 15 minutos, lo destapa y deja que todo ese vaho intervenga en toda la casa para que haya purificación, bloqueos energéticos. Y van a ver que con eso van a bloquear mucho chisme, mucho comentario, mucha envidia, mucha intriga, ¿no? Que no falta. Sí, lo verdad. Y bueno, ¿y para cosas del amor? Ay, para cosas del amor les voy a recomendar un ritual que es hermosísimo. Van a poner un plato blanco. La base tiene que ser blanca, sal de mar. Si ya tienen pareja y quieren como que consolidar esa relación, entonces van a conseguir un cristal, un vaso, ponen la foto de él, la foto de ella, los dos, los enredan, los envuelven, hacen un nudito con un listoncito rojo y le colocan miel por el lado para que todo eso se endulce y sea más efectivo, haya mucho más fuerza. Luego, vas a decretar cerrando tus ojos, vas a decir que venga, que venga y que nadie ni nada lo detenga. Voy a dar dos tips. El primero que es el de la abundancia. Tener para el 31 de diciembre un billete de dos dólares, un billete de dos dólares nuevo, cerradito y preferiblemente conseguir una persona o conseguir un ritual para que ustedes mismos lo puedan consagrar, lo puedan ritualizar. Si ustedes no lo tienen, yo se lo puedo enviar ritualizado y conjurado hasta tu casa. Ahora, si hay energías negativas en tu casa, si sienten que la vibración energética no es buena y que como que, ay, está uno pesado, no duerme bien, se despierta y están como carne en el asador para allá y para acá, ¿verdad? Entonces, ponen en un plato blanco un limón partido en cruz, le ponen cuatro moneditas y lo rocian con canela, lo dejan debajo de la cama. Después de siete días lo sacan, lo retiran, lo ponen en una bolsita negra, le agradecen y lo tiran a la basura. También viene ahora la conferencia de libertad financiera y emocional, esa libertad financiera y emocional que tanto necesitamos para triunfar, para salir adelante, para quitarnos ese costal que traemos lleno de estiércol al lado. Entonces, nosotros en esta conferencia de libertad financiera y emocional vamos a decodificar algunos de esos programas que tú vienes cargando, drogadicción, alcoholismo, violencia, depresión, ansiedad. Entonces, ¿qué mejor que el día que es el domingo 17 de diciembre? No se les olvide, domingo 17 de diciembre en el Hotel Davo Tree de Ontario, California. Ahí vamos a estar. Nosotros somos criadores de nuestro destino. Si tú quieres triunfar, échale ganas y haz lo que tengas que hacer y vas para arriba. Márquenos ahora mismo al 1-800-882-30 y 1-55. Quedan pocos espacios, así que no te lo pierdas. Claro que sí. Bueno, mi gente, ya escucharon. Comuníquense al teléfono que acaba de dar la profesora Venus y si requiere más información, nosotros aquí en nuestras redes sociales se las vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, vamos a estar al pendiente de todos los rituales. Ya escucharon los que nos compartió para despedir y recibir el año nuevo. Nos vemos. Hasta la próxima.